Al ser un procedimiento de mínima invasión, la recuperación del paciente generalmente es rápida. La mayoría no presenta dolor después del procedimiento. Sin embargo, es frecuente que se presente hipersensibilidad en la zona del implante y en la zona donadora. También es frecuente que se presente inflamación en la zona del implante y las zonas cercanas. Cuando se presenta dolor, generalmente se controla con analgésicos ligeros.